Mi nombre es Guillermo Antonio Moni Enríquez, coordinador de investigación de la Facultad de Agricultura. Mi nombre es Omar Ernesto Cárdenas y soy coordinador de la carrera de Agrobiotecnología de la Facultad de Agricultura y Investigación Agricultura. El tema de investigación que vamos a desarrollar es el estudio sobre la identificación y caracterización de las microalgas, la espirulina, presentes en lagos y lagunas de la zona oriental del Salvador. La línea de trabajo es la biotecnología. Mire, tenemos varios. El impacto del proyecto es el alcance que va a tener el desarrollo del estudio en función de utilizar efluentes o desperdicios, digamos, de las industrias que van a contaminar los ríos. Entonces, el estudio va directamente orientado a ver qué probabilidades hay de que utilizando microalgas se pueda minimizar el impacto de contaminación que tiene esta del medio ambiente, a la vez de que los productos que se obtengan de ellos podrían servir más que todo para lo que va a ser la utilización en alimentos, ya sea para humanos o para animales o, en todo caso, el uso para biofertilizantes, que es con la empresa que estamos aliándonos para este estudio, que ellos están interesados en hacer ese análisis del alga para utilizarlos en hortalizas, frutas y algunos productos vegetales también como abono orgánico. El porcentaje tenemos hasta ahorita un 30%. Ahorita el presupuesto que tenemos asignado es de $7,000. Pero, como estamos, le he dicho anteriormente, trabajando con esta empresa, ahorita nada más estamos en la parte de estudio diagnóstico, no se ha hecho ninguna inversión hasta ahorita, estamos viendo lo que son equipos, viajes, implementación, diseño de construcción de medio de gestores.